¿Cuál es el papel del Dr. Bañuelos, que es el jefe del protagonista de la historia? Que es un doctor que está a cargo del ACMEFO en la Ciudad de Mexicali, que es la oficina que se encarga en particular de recoger a los muertos, ya sea que mueran por un accidente o por un golpe de calor, digamos, o por violencia. Me preparé a partir de lo que hacía el personaje, porque me llamó mucho la atención que estas personas que hacen esto son muy valiosas. Oímos violencia, por ejemplo, oímos que se murieron 15 gentes o en algún encuentro violento, pero nunca oímos quién recogió a los muertos. Ahora, este personaje en particular ya está acostumbrado a hacerlo, está un poquito en la rutina de hacerlo. Yo estaba en un momento en mi vida en el que no había trabajado en aproximadamente uno o dos años en cine. Entonces, había hecho más televisión y tenía muchas ganas de hacer cine. Y cuando Daniel Galo, el que es el protagonista de la historia, me invitó a conocer a Miguel, a Miguel Núñez, al director de la película, y leer el libreto, pues inmediatamente lo leí. Y me llamó mucho la atención cómo estaba narrada la historia. Entonces, me gustó mucho, me gustó mucho que estuviera establecida en Mexicali. No se ven las limitaciones en la película, al contrario, se ve una muy buena película. Todo por atrás, todo por atrás, todo por atrás. Si tú supieras lo que yo veo en el jale. Aquí.